Vamos a hacer un boceto de un auto, dibujamos la parte anterior y una forma aerodinámica, de forma de semigota de agua. Cerramos ya por aquí, efecto la perspectiva, la lejanía, marcamos aquí el hueco para la rueda y aquí el hueco anterior. Hacemos aquí una línea, marcamos aquí la posición del parabresas y ahora dibujamos aquí el detalle este. Ponemos aquí el retrovisor y aquí vamos a marcar la posición de los faros. Colocamos aquí una rueda, una elipse y vamos a colocar aquí la otra rueda ligeramente girada. Bueno, por último vamos a cerrar esto antes por aquí y vamos a marcar aquí la posición del extremo de la rueda, la posición de este faro hasta aquí y esto por aquí, marcando aquí la posición de la entrada de aire para el radiador. Colocamos aquí este detalle para la puerta, marcamos aquí el hueco para la cerradura. Y por último, por último, vamos a marcar aquí detalle para lo que es los huecos de ventilación de las ruedas. Tenemos aquí cuatro y aquí otros cuatro y aquí otros menores, siguiendo la excentricidad aproximada de esta elipse exterior. Bueno, por último, traemos esto más hacia adentro y le damos cierto grosor a esto. Y lo mismo, aquí marcamos esto en el límite por este barbe. Bueno, traemos aquí el papel para que no manche la parte inferior, vamos a poner esto algo más pequeño y traemos la puerta por aquí. Bueno, para concluir, vamos a darle un poco de color, a ver si tenemos aquí, vamos por ejemplo aquí, en la base, un poco de color. Y aquí también, en la base, para el retrovisor. Y aquí un poco de fundido. Darle también por aquí un tono. Por aquí. Vamos a fundir por aquí también. Tono medio por aquí. Y aquí también un poco de fundido para la aleta de la rueda. Y lo mismo aquí. Bueno, hacemos también aquí un fundido ligero. Y aquí igual. Quedamos aquí un reflejo. Y continuamos el reflejo por aquí arriba. Haciendo aquí un pequeño tono. Bueno, como esto hace esta forma lineal y queremos fundir con suavidad los tonos y este es un rotulador que no permite hacer eso. Lo que vamos a hacer es completar con algo de tiza. Entonces, antes de nada le damos ya los oscuros. Cogemos un rotulador oscuro y manchamos aquí donde nos va a llegar la luz. Lo mismo aquí. Lo mismo aquí. Marcamos aquí. Marcamos aquí. Si no vamos por donde van los faros. Marcamos también aquí este oscuro. Por aquí. Por aquí. Por aquí. En la base de retrovisor. Aquí igual. Y marcamos aquí también. Esto mismo por aquí detrás. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí insinuado y cortamos por aquí. Marcando también esto aquí detrás. Lo dejamos insinuado también aquí hasta este punto que termina ahí el reflejo. Bueno, una vez ya que tenemos esbozado esto, podemos darle aquí un tono y para concluir el fundido podemos darle con tiza. Ya que no tenemos en este momento un rotulador que degrade bien. Lo le damos con un poco de tiza. Estendremos el tono por aquí. Lo mismo por aquí. De esta manera nos permite hacer un fundido un poco más suave, ya que no podíamos hacer el fundido con el rotulador, sobre todo en esta zona que quedó con franjas verdes. Entonces hacemos esto y degradamos ahí un poco. Lo mismo todo por aquí. Sí, podemos recortar un poco por aquí, ya que podría ser el reflejo lo que no quita. También podamos fundir por ahí. Lo mismo aquí. Bueno, para concluir podemos dar aquí un tono azul para el cielo que se refleja hacia abajo. Y lo mismo aquí, por ejemplo. Y lo mismo aquí, por ejemplo. Y vamos a darle aquí también. Y aquí igual. Bueno, marcamos aquí unos tonos. Gracias. 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 Vamos. Comencemos el tono de oscuridad por aquí debajo. todo por aquí y bajo la rueda y lo mismo todo por aquí hasta el final de la rueda unos toques aquí en el interior vamos a ver vamos a darle unos tonos también con este rotulador por aquí mayor contraste y la base también por aquí la base del retrovisor y también por aquí marcamos aquí en esta zona y ya está de reflexión y ya está dimos un poco por aquí este tono y aquí algo de contraste respondimos también por aquí y ya está Veamos el oscuro de la forma del neumático, siguiendo la forma de la elipse, y lo mismo aquí También por aquí, en la oscuridad En la oscuridad Vamos por último a marcar aquí algunos detalles para la rueda, y ya concluimos Vamos a hacer esto ligeramente Más estrecho el faldón, es el spoiler anterior Y lo mismo aquí Y elevar esto un poco Marcamos aquí esta línea un poco también para darle más definición También lo podríamos bajar más hacia aquí Aquí fundimos un poco más Gracias 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 Gracias